Buenas tardes, en esta presentación vamos a descubrir las verdades y mentiras detrás de algunos mitos urbanos de la ciencia. Según nuestra investigación, uno de los mitos más difundidos y creídos a nivel mundial es el que implica que el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro. Este mito probablemente haya surgido de una mala interpretación de algún trabajo de algún científico, como puede ser Albert Einstein o William James. ¿Por qué piensa usted que este mito todavía sigue vigente? La razón de esto es que muchos medios informativos, películas y libros la siguen difundiendo como verdadera. Son ejemplos muy conocidos los de las películas Matilda o Lucy, en las que se plantean qué pasaría si una persona llegara a utilizar el 100% de su cerebro. Pero esta premisa es incorrecta. Primero, no hay ninguna base científica que la respalde. Además, en términos evolutivos, ¿qué ventaja tiene tener un 90% más grande el cerebro de lo necesario si no se va a usar? Por ejemplo, en el parto humano, el momento crítico es en el que se saca la cabeza del bebé. Si el humano tuviera 90% más chico el cráneo, habría muchas menos muertes en partos de las que hay actualmente. Por si fuera poco, desde los primeros homínidos, la capacidad craneal no ha parado de crecer. Por último, y punto más importante, cada parte del cerebro cumple una función específica. Y si se sacara el 90% de este, el humano tendría problemas irreparables. Así que si alguna vez alguien te dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, ya sabes que es falso. Otro de los grandes mitos de la ciencia es el que dice que el empacho se cura tirando el cuerito. Esta técnica se trata de, como se ve en la imagen, agarrar pliegues de piel, estirarlos y soltarlos con fuerza. Esta es una técnica muy antigua y es utilizada en toda Latinoamérica. Y tiene sus fundamentos científicos. Al tirar, se estimulan los nervios que producen, que aumenten los movimientos intestinales y se arroje o elimine ese bolo que está produciendo el empacho. Esta técnica es usada principalmente por las abuelas y en los pueblos, muchas personas recurren a la abuela que sepa hacerlo casi como a un médico. El tercero de los mitos que vamos a ver hoy es el que sugiere que luego de la muerte, el pelo y las uñas siguen creciendo. Este mito se originó de los saqueadores de tumbas a los que les parecía que el pelo y las uñas habían crecido. Esto tiene una explicación lógica. Lo que en verdad ocurre es que la piel, al deshidratarse, se contrae y da la apariencia de que el pelo, uñas y barbilla crecieron. Las células del pelo y las uñas, como las demás del cuerpo humano, necesitan energía para reproducirse. Y al no tenerla, no hay posibilidad de que sigan creciendo. Esta falsa idea se sigue transmitiendo hoy en día ya que es muy usada en los cuentos de terror por el atractivo que esta teoría tiene. El último mito que vamos a desvelar es el que dice que una mujer que está dando el pecho tiene más leche si toma cerveza. Este mito tiene una parte verdadera y otra no tanto. Es verdad que si una mujer toma cerveza da más leche, pero no es por el alcohol de la misma, sino por la cebada que esta contiene. Ya que la cebada tiene unos azúcares que aumentan la producción de prolactina, que es la responsable de la producción de leche. Además, la cebada contiene altos niveles de antioxidantes, los cuales ayudan a prevenir enfermedades en el bebé. Beber alcohol durante la lactancia no es recomendable, aunque se puede tomar ocasionalmente. Por lo tanto, nosotros recomendamos tomar cerveza sin alcohol, agua de cebada o unas nuevas pastillas que se empiezan a comercializar que contienen altos niveles de cebada. Estos son solo algunos de los muy difundidos mitos sobre la ciencia, que demuestran que no todo lo que te guían con palabras científicas es verdad, ni todo lo que suena mal es falso. Solo hay que investigar un poco más. Gracias por ver el video.